Los médicos de urgencias y emergencias solicitamos la acción de nuestra especialidad. Desde hace más de 30 años venimos luchando por el reconocimiento oficial de la misma. Realmente esto es una cuestión de futuro. Es necesario garantizar la formación específica y adecuada en las competencias que permitan realizar nuestro trabajo con la más alta calidad.